Muy buenas a todos y bienvenidos a Mobile Gaming, estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a ver un poquito Battle Breaker. Battle Breaker es un juego de Epic, los creadores de Fortnite, que según he leído en los comentarios, no sé cuánto de cierto es esto, pero es un juego que lleva ahí como incubándose ya dos o tres años y que por lo que me ha parecido entender, al parecer ha ido retrasándose sobre todo porque no se esperaban el éxito que llegó a tener Fortnite. La verdad es que es un juego de colección de héroes que en mi opinión la verdad es que está muy bien, es muy divertido, ha recibido mucho hate por parte de muchísima gente porque dicen algunos que si los personajes no tienen una animación de la leche cuando atacan, pero en cambio es un juego que no te está lanzando ofertas a la cara, como si lo único que quisiera de ti es el dinero, no es un juego que tenga energía, es un juego que tiene bastante chicha a nivel de tener que pensar, obviamente el principio de la campaña no, pero tiene bastante chicha a nivel de mecánicas, es un juego con un buen plantel de héroes para empezar y demás, claro, para empezar lleva dos o tres años, pero bueno, y la verdad es que ahora es cuando han decidido sacarlo a global. Como digo, ha recibido mucho hate por parte de muchísima gente que seguramente se queja de este juego y luego ha jugado a Dock and Battle. Pero bueno, eso es otra historia. La cuestión está en que yo considero que es un juego que está muy bien, es un juego muy divertido, lo recomiendo encarecidamente y os voy a dejar ahora mismo el tráiler y nada más terminar el tráiler pasamos al vídeo. Deciros que al final del vídeo os explico cómo instalarlo en Android, porque sí está en la tienda de Apple, pero en Android no está en la tienda, lo han quitado y no tengo claro del todo las razones. Así que al final del vídeo os explico cómo que básicamente es entrar a la web oficial de Battle Breakers, desde el móvil descargaros el Epic Games Lancer y ya desde ahí podréis instalar el juego. Así que sin más, vamos a poner el tráiler y pasamos al vídeo. Go, go, Battle Breakers, go. Battle Breakers Your kingdom was at peace when without warning monsters from space attacked. Smashing deep into the ground, they trapped the world and its heroes in Techno Magic Crystal. Now it's up to you to assemble the ultimate team of super warriors and take back your planet one break at a time. Battle Breakers Monsters from the sky Monsters from the sky One of us all to die They're hiding underground Now they all must be found Break the crystals Set them free Fight so we can wait to victory bueno pues aquí estamos ya en el mapa de battle breaker y bueno como podéis ver en lo típico una serie de caminos con una serie de capítulos o etapas y dentro de cada etapa pues tenemos pues distintas opciones para poder hacer el mismo contenido pero a mayor dificultad el juego no tiene ningún tipo de sistema de energía y la verdad es que el juego como digo las mecánicas son bastante bastante interesantes porque tienen mucha más chicha de lo que parece según vayamos desbloqueando las distintas etapas se nos van a ir desbloqueando también una serie de edificios que nos van a permitir hacer una serie de cosas por ejemplo el primero que se nos desbloquea es la antigua fábrica que básicamente lo que hace nos permite producir objetos o oro básicamente como podéis ver ya ahora mismo podrá convertir estas 22 estrellas en 2200 monedas o bien el siguiente edificio que se nos desbloquea es el mercado donde pues sencillamente aquí podríamos comprar por 200 monedas pues 100 puntos de experiencia de héroe y esto se va renovando cada cierto tiempo luego el siguiente es el cuarto de general donde básicamente es el almacén donde podemos ver todos los ítems de los que disponemos ahora mismo básicamente nosotros vamos a ir desbloqueando etapas que se nos va a ir desbloqueando cada vez más un poco el juego hasta no me acuerdo creo que es la 17 cuando se desbloqueaba 17 es cuando ya se nos desbloquean las misiones diarias y que nos dan por ejemplo martillos que los martillos nos permiten abrir estos cofres de aquí dándonos una serie de recompensas y también desde casi que el principio si recuerdo mal tenemos el rompe cielos que es esta nave de aquí esto todavía no me ha quedado del todo claro exactamente cómo funciona pero básicamente la nave va aterrizando los distintos nodos y dentro de cada nodo nosotros básicamente podemos a uno de los de los héroes de las opciones que nos da sencillamente para directamente quedarnos lo que pasa es que no me queda claro exactamente cuando se mueve la nave cuando no eso es lo que todavía no tengo del todo claro por otro lado no es un gacha como tal de acuerdo una vez que nosotros nos vamos por ejemplo a esta parte de cofres y nos vamos a la tienda de héroes pues como podéis ver ahora mismo tenemos estos héroes de aquí en rotación porque no alguna forma y nos permite se va a renovar cada seis días y podemos dependiendo la rareza gastar una serie de tickets para poder comprar el héroe en cuestión por ejemplo trueno azul que se está de aquí pues básicamente es de cinco estrellas y nos costaría pues cinco mil tickets poder comprarla lo mismo pasaría con un domador dragones etcétera como veis la ambientación es hay un poco fantástica rollo fantástico con ciencia ficción de acuerdo es algo que la verdad es que me gusta y luego cada héroe tiene vámonos por ejemplo la sección de héroes para que lo veáis vamos a abrir a esta que me gusta a lilith por ejemplo de tipo caballeros sombríos los caballeros sombríos básicamente como veis son malas bestias especializadas en infligir gran daño instantáneo drenar vida poder de los enemigos etcétera 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 y su habilidad básica su ataque normal es un 100% al 140 por 100 según si hemos entrenado más la unidad de su ataque y además inutiliza el ataque de reflejos durante los turnos el ataque de reflejos es una característica que permite que en un porcentaje de las veces digamos como que como que devuelvan el ataque luego por otro lado obviamente a las unidades podemos gastarle el exil para perdón podemos gastar puntos de experiencia para subirle la experiencia a este personaje la punto de los puntos de experiencia los vamos a ganar jugando partidas y esos puntos de experiencia se nos acumulan como en un en un valor global que luego nosotros podemos distribuir los héroes como nosotros queramos es decir si nosotros queremos subir a este héroe de aquí no hace falta que estemos jugando con ese héroe realmente nosotros vamos a ganar la experiencia y con esa experiencia luego nos vamos a mejorar este héroe y sencillamente la subimos y ya está luego por otro lado obviamente tenemos a los elixir es que lo que nos permiten es con una pequeña cantidad de oro y con una buena una pequeña cantidad al principio y los elixir es nos permite darle una bonificación hasta un máximo a cada uno de los héroes básicamente para maxear a los héroes el equipamiento que hasta que no superemos 26 la tapa 26 no podemos acceder a él y luego tenemos la parte de evolución que pues ya nos permite pues evolucionar a este héroe más allá de su de su límite actual y luego por último ya tendríamos lo que son mejoras para poder mejorar sus propias habilidades los héroes normalmente lo que disponen es como veis de unos puntos de salud un ataque una cantidad de mana un valor de recuperación una defensa y un valor de mascota básicamente los puntos de vida ataque y defensa está claro es decir los valores aquí las matemáticas son sencillas el ataque menos la defensa es en principio la cantidad de daño que hace si su habilidad básica hace un por ejemplo un perdón a ver dónde estaba la habilidad básica que no la veo ahora mismo no ve la habilidad básica está la especial para la cuestión está en que la habilidad básica hace una cantidad de daño vamos a poner el 100% y ese 100% de daño pues sería el ataque menos la defensa del otro etcétera etcétera luego si hay una bonificación de terreno o hay una bonificación del triángulo de afinidad o sea los héroes son fuego agua o tierra de acuerdo naturaleza y tenemos el típico triángulo afinidad entre ellos y luego luz y oscuridad que va aparte donde igual cuando tenemos una bonificación hacemos un 50% más de daño y cuando no tenemos esa bonificación si no es al contrario lo que hacemos es una mitad del daño bien luego luego tenemos el maná porque obviamente cada vez que jugamos nuestra habilidad especial pues consumimos maná en este caso cada vez que hacemos la agresión polar pues gastamos 40 puntos de maná y además tiene una recuperación de 5 y es que aquí es importante tener en cuenta la recuperación porque una vez que nuestro héroe ataca con el básico o ataca con su habilidad especial no va a volver a actuar hasta que transcurran cinco turnos cinco turnos no es hasta que jugamos nosotros sino hasta que sucedan cinco acciones sean 55 ataques de cinco de nuestros héroes o en cuanto toquemos una casilla del tablero que ahora veremos lo que es etcétera 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 si a grosso modo y la mascota lo que hace es acumular digamos el bonificador o el contador de mascota y dependiendo del valor que vaya llegando nosotros podremos en batalla invocar una de las mascotas que tengamos y cada mascota pues obviamente pues tiene según la cantidad que hayamos acumulado podremos invocar mascotas de mayor o menor nivel bien veamos vamos al combate en sí porque realmente vamos aquí mismo algo facilito que me pueda centrar en explicar vamos a entrar en combate y como veis nosotros vamos con esta alineación y nos ha metido un comandante de un amigo en este caso de hecho es un requisito de este mapa el comandante tiene que ser amigo si no equivoco efectivamente tiene que ser un comandante amigo no podemos usar a los nuestros mientras que en cambio hay otros mapas como puede ser por ejemplo 25 que nos obliga a que el comandante no puede ser de un amigo sino tiene que ser un comandante adicional o sea la sexta unidad tiene que ser nuestra por narices bien vámonos como digo a un mapa a este mismo para que lo veáis y es vamos a ir con esta con esta misma alineación y vais a ver porque la verdad es que como digo tiene mucha más chicha de lo que aparece bueno vamos a saltarnos esto para nuestra animación bien nosotros aquí tenemos nuestros héroes vamos a quitar el auto momento nosotros tenemos aquí nuestros héroes y básicamente como veis hay unos cristales en él en el mapa los cristales que son así normales lo único que hacen es que al romperlos pues desaparecen se abren los que están alrededor y según vayamos rompiendo cristales de de esa característica digamos y no salgan enemigos van a hacer un combo que nos van a dar una bonificación de oro esto es totalmente aleatorio decirlo en este caso se nos ha roto el combo y además han salido dos enemigos en particular en cuanto hemos roto ese cristal bien ahora mismo el juego tengo que ver si puedo quitar las ayudas porque me pone nervioso que me esté diciendo eso ahora nosotros lo que podemos hacer es que podemos seleccionar cualquiera de los dos enemigos y podemos elegir a cual queremos atacar como podéis ver el juego nos está diciendo que este personaje esta heroína la tiradora que es de luz obviamente nosotros tenemos una bonificación por nuestro héroe de aquí que es oscuridad en este caso este soldado que es de fuego pues tienen por ejemplo una ventaja a nuestros héroes de agua y a la misma vez que una desventaja nuestra heroína d de naturaleza nosotros ahora mismo estoy en pc por lo tanto si hago un clic hago un ataque básico y si hago un clic derecho lo que hago es un una habilidad especial si lo que hago es un es esto en dispositivo móvil es sencillamente hacer tap o arrastrar hacia arriba hacer un swap como se llama y eso es lo que definirá si hacemos un ataque normal o hacemos un ataque de habilidad en este caso por ejemplo tenemos a este héroe de aquí de acuerdo si mantengo apretado se nos abre el detalle que es dago un que es un ninja y además tiene una habilidad su habilidad especial es un golpe raudo que ataca dos veces por el 100% de valor de nuestro ataque además hace que ese héroe entre en recuperación pero no acaba el turno y además aturde al objetivo durante un turno como veis esta sería su habilidad especial mientras que en el caso de tesa que está a nivel 35 obviamente el comandante amigo lo que hace que dispara seis veces infligiendo un 60 por ciento de nuestro ataque cada vez que ataca obviamente como veis en este caso vamos a ver si puedo poner otro para que lo veáis 55 no está es que no debería atacar con ella pero tampoco me parece a mí que no me va a valer ninguno si este mismo como veis por ejemplo nosotros ahora bueno creo que el ninja me vale sí bien como veis el ninja tiene un valor de recuperación de 4 y su habilidad especial tiene un valor de recuperación de 3 si yo ahora mismo selecciono al de fuego que es el que tiene la ventaja y yo atacó con el ninja el ninja como veis ya me ha salido aquí un 4 y hasta que no sucedan cuatro acciones esas cuatro acciones no va a poder volver a atacar en este caso nuestro ataque obviamente para este mapa vamos un poco sobrados y para este ataque pues hemos hemos ganado y se queda así ya este personaje no puede hacer nada hasta que pasen tres turnos y como digo cada turno es una acción por otro lado nosotros ahora mismo podemos atacar con este de aquí sencillamente ha pasado otro turno otra acción y ha bajado el tiempo de recuperación de este personaje y ha entrado en recuperación este otro personaje a sus cuatro turnos estos dos ya no pueden hacer nada hasta que no sucedan cuatro turnos un turno es romper un cristal por ejemplo en este caso nos da una moneda de oro y como digo los cristales como veis tienen un color el color de los cristales definen digamos el poder del terreno eso significa que ahora mismo que estamos en oscuridad los nuestros héroes de oscuridad tendrían una bonificación en este caso aquí tenemos abajo a la derecha tenemos como si fuera un tetris cómo va a ir cambiando nosotros ahora mismo estamos en oscuridad y en cuanto rompamos oscuridad el siguiente va a ser rojo para que os veis bien ahora está ya terminado y ahora mismo nuestro héroe de aquí rojo por ejemplo tendría en el caso de un ataque tendría una bonificación por tener control del terreno luego tenemos estas casillas que son como un poco es como un poco especiales como veis esta nota un ítem que es un vial de salud que nos permite ganar salud a todos nuestros héroes y a la misma vez este de aquí por ejemplo bueno ahí como veis ha salido una reacción de acuerdo hay veces que aleatoriamente pues hay una reacción y tenemos que darle en el momento justo para poder o mejorar nuestra defensa o mejorar nuestro ataque como digo vamos a seguir rompiendo en este caso bueno tiene tiene este personaje de aquí tiene ventaja y tenemos esto de aquí bien que más nosotros ahora mismo podemos darle auto entonces nuestros héroes vamos a darle un poquito que van a ir rompiendo los cristales de manera automática y se van a encargar de atacar esto obviamente para los niveles de campaña sobre todo a nivel a nivel bajo es interesante porque es mucho más rápido es decir no tiene realmente tampoco mucho interés el juego ya nos ofrecerá un contenido bastante más complicado a niveles más altos pero mientras tanto cuando sobrepasamos el poder del mapa pues es más fácil darle auto que lo haga solo y hasta no 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 ganamos nada salvo bueno si entretenimiento propio de acuerdo vamos a ver si nos sale otra cosa aquí es un enemigo veis ahí hemos tenido una acción de reflejo que era un crítico y la otra opción es darle en vez de darle al auto darle al simbolito que tenemos justo el elemento que está ahora mismo esto lo que va a hacer va a ser va a respetar los cristales de elemento y sólo va a romper los cristales de y se va a mantener ese elemento hasta que aparezca un enemigo en este caso si le damos aquí como veis los cristales no van a cambiar de color hasta que aparezca un enemigo y además obviamente pues si le damos otra vez pues lo mismo de acuerdo veis ahora sí que ha cambiado ya de color porque ya ha habido un enemigo ya ha habido un enfrentamiento y ya está ahora nosotros por ejemplo vamos a hacer la habilidad especial de tesa la tesa teresa tesa vamos a hacer la habilidad especial de tesa por ejemplo en este caso botón derecho y además golpe doble por él por la habilidad de reflejo de acuerdo y estas casillas normalmente que suelen ser beige de tres suelen ser jefes de acuerdo en este caso vamos a romper este de aquí estos puntos de experiencias tesoro no hace falta si lo podéis coger no consume turno de acuerdo no consume acción quiero decir pero es importante tenerlo en cuenta no hace falta si pasa de sala se va a coger automáticamente nosotros ahora por ejemplo vamos a romper aquí y ahora ya nos sale vamos a decir el jefe de acuerdo vamos a vamos a pasar esto y ahora pues sencillamente vamos a atacar por con el especial del oso vaya por el hecho menos de lo que pensaba bueno vamos a poner un auto entonces como digo una vez que se desbloquean todas las casillas del mapa nos aparece la torre que nos permite avanzar la siguiente sala luego se puede dar el caso que no va a ser en este mapa si no me equivoco lo voy a dejar con su caso no suele darse en este mapa pues una vez que sale esto ya podemos ir a la siguiente esta recompensa la vamos a coger automáticamente bueno el vial no porque no tenemos huecos podemos llevar dos ítems encima tener en cuenta que yo de momento he visto dos ítems que son el vial de salud y he visto también la granada de humo la granada de humo lo que permite es aturdir a un enemigo y resetearlo su valor de recuperación bien ahora mismo pues ya estamos en algo pues un poco más complicado tenemos aquí un boss tenemos distintos enemigos incluso tenemos aquí un aliado que es el que está capturado a nivel de a nivel de historia de acuerdo vamos a darle en auto vamos a hacer un detalle se me olvidó decir antes cuando no tenemos enemigos y rompemos un cristal nos da oro si rompemos otro cristal nos al enemigo tenemos un por dos de oro si rompemos otro cristal y nos al enemigo tenemos un por tres de oro de acuerdo así hasta por cinco cuando hay enemigos esto es importante tenerlo en cuenta nosotros podemos consumir nuestro vamos a decir nuestra nuestra acción en vez de atacar podemos elegir romper un cristal y eso lo que va a hacer como habéis visto es recuperar mano es decir nosotros consumimos nuestra acción en romper un cristal pero nos permite que nuestros héroes aquellos que no lo tengan al máximo puedan recuperar maná esto es importante porque normalmente las habilidades consumen una gran cantidad de maná según como sea el héroe y no los podemos recuperar a no ser que no salga una torre de maná o obviamente hagamos esto que estamos haciendo vamos a darle en auto vamos a hacer que lo que lo termine vamos a quitar esto porque realmente es que es algo pues que debería pasar ser relativamente fácil vamos a consumir uno para ganar vida a nivel de audiovisual el juego no está mal en mi opinión la gente se queja de que no hay animaciones de los personajes de tal no sea a mí personalmente me parece que está bastante no sé aceptable porque soy una persona de de gameplay no soy una persona de gráficos entonces el juego yo creo que cumple su función perfectamente bien luego cada vez que subimos de nivel podemos elegir entre dos tarjetas que nos permiten o por ejemplo incrementar los puntos de salud de los de los héroes o incrementar el ataque de los héroes aquí vemos como más o menos tenemos las bonificaciones o las ventajas que hemos ido eligiendo y en este caso por ejemplo pues vamos a elegir la pese de los héroes ya que estoy manteniendo más o menos un equilibrio esto que podemos verlo desde aquí podemos reasignar los de acuerdo no lo he probado parece que no tiene coste pero podríamos cambiarlo a nuestro a nuestro placer vale bien que más cosas podemos ver pues básicamente así a grosso modo es digamos como son las mecánicas de acuerdo obviamente si no miran misiones tenemos algo vale tenemos que reclamar esto vamos a gastar el martillo por cierto antes de gastar el martillo lo que vamos a hacer voy a coger el cofre de 12 horas que nos cuesta 25 cristales llamarnos dan 4 martillos y 100 ticket y ahora vamos a vamos a romper porque esto no lo he hecho todavía nunca que es romper todos los cristales para ver qué pasa nos han dado localizador de proximidad que perpadea rápidamente cuando está cerca de ciertos cristales tecno mágicos hasta que sufren cortocircuito se puede usar para reclutar héroes comunes y poco comunes vamos a darle aquí 1600 puntos de experiencia y esto es lo que no sé lo que va a pasar ahora nos ha dado 100 rastros de héroe y ahora nos permite vale nos permite elegir cofre cofre de martillo de oscuridad cofre de martillo de luz o cofre de martillo de mejoras básicas pues vámonos al de oscuridad por ejemplo de acuerdo rompemos otro cristal eso tenemos otro y nos da los ingredientes bien ya no podemos ir a rompecielos que es donde tenemos el mapa en este mapa como digo nosotros podemos sencillamente no sé por qué no se abre podemos elegir héroes en cada zona en la que estamos o podemos darle a escanear para que se mueva a una nueva zona y podamos elegir qué personaje nos podemos quedar directamente sin sin más tenemos en este caso una clérigo de apoyo tenemos un caballero de apoyo tenemos un mago que hace daño de área como yo creo que el daño de área más o menos lo tengo lo tengo no me deja abrirlo no me deja abrirle la a vale están aquí de acuerdo no podemos ver las estadísticas son tres estrellas lo que vamos a coger tenemos naturaleza bueno es naturaleza ahora que lo pienso si es naturaleza esto será luz y este será oscuridad vale oscuridad es lo que menos tengo así que vamos a coger oscuridad creo que estudiar si no recuerdo mal vale cogemos a este mago que es un poco común obviamente no lo sé pero por lo que he leído obviamente lo logroso del juego está en los héroes de más nivel aunque los héroes podemos subirlos por lo que he leído por ejemplo un cuatro estrellas no interesa subirlo a seis por lo que por lo que me ha parecido entender no compensa bien y ahora vamos a otra característica que es interesante del juego que es el foso el foso que lo tenemos aquí o podemos acceder también desde desde la lista de edificios como podemos mejorar cosas aquí bueno luego la mejoraremos vámonos al foso donde está fuso foso bien el foso es una característica como poco interesante que lo que nos permite es mandar héroes que no queremos al foso y lo que hacemos es ganar experiencia según la rareza de ese héroe que hemos mandado al foso a la misma vez cada vez que este foso va ganando experiencia como veis vamos a vamos a ir desbloqueando niveles del foso que nos van a dar una serie de recompensas a la misma vez el tema está en que una vez que nosotros hemos mandado un héroe al foso nosotros también podemos recuperar ese héroe por ejemplo yo mandé una mascota a ver si me acuerdo cómo se mira era esta creo el robo de este si yo mandé por ejemplo este robot lo mandé al lo mandé al foso y como veis tengo aquí la opción de sacar del foso que me costaría 50 cristales y tengo aquí una opción que pueden volver a comprar que no tengo claro exactamente aparecer con piezas y con tal esto la verdad es que no sé no lo tengo claro en cambio este héroe que la cría de dragón que si me tropezado con ella en la historia pero no pero no la tengo de acuerdo me da la opción de obviamente verle sus detalles y a la misma vez nos dice aquí cómo podemos obtenerlo donde nos dice que se encuentran los cristales de héroe de bronce o de poca frecuencia lo que pasa es que yo tenía entendido o me sonaba a mí que los se podían sacar los héroes también del foso lo que pasa es que quizás los héroes del foso solamente se pueden sacar los que nosotros hemos metido previamente por ejemplo vamos a esta mascota misma el salamante este y le vamos a arrojar al foso de acuerdo como veis nos va a dar 2600 puntos de experiencia lo vamos a hacer y esto lo que va a hacer va a ser nos ha subido el nivel del foso a la misma vez nos ha dado como te digo esa ventaja de ataque defensa si no recuerdo mal era y aquí está y ahora nos da a elegir es decir nos ha dado pues por la como una subida de nivel vamos a elegir la de defensa mismo y ya está y qué más pues la verdad es que luego obviamente pues el juego va de esto al principio pues como todos los juegos de este tipo la campaña va sola prácticamente se puede jugar en automático pero luego hay mapas y hay cosas que tienen condiciones especiales por ejemplo creo que era este como veis las estadísticas están bloqueadas y los niveles los héroes van a ser de nivel 1 vamos a ver que lo he quitado vamos a ver bien como veis las estéticas tan bloqueadas los seres son de nivel 1 de acuerdo y además tenemos que llevar a nuestro segundo comandante no podemos ir con ningún amigo y obviamente esto pues nos presentará pues un mapa con unas condiciones especiales luego obviamente nos podemos ir a la parte de eventos y nos podemos ir por ejemplo a los eventos del pase de batalla y podemos ver que por ejemplo hay aquí una opción que es el ninja contra pirata donde nos dice que ya es un nivel 174 nos dice que además cumplimos los requisitos vale lo que pasa es que con un nivel 174 necesitamos un ninja de acuerdo es una de las condiciones y comandante puede ser amigo vale eso sería una de las condiciones si nos vamos por ejemplo a este pues vamos sin comandante parece parece que vamos sin comandante vamos a probarlo para ver cómo es bueno y aquí obviamente nos dice de que de que es muy poderoso el enemigo y que nos van a violar básicamente sobre todo con los seres con los que vamos bien pues obviamente de un tortazo me han tirado me han tirado abajo a los héroes obviamente porque estamos enfrentándonos a personajes de nivel 80 lo cual pues ella tiene un ataque de 469 mientras cualquiera mío pues tiene un ataque de 34 así que obviamente pues nos han disfrutado quería darle por verlo porque la verdad es que no lo había no lo había probado todavía y ya está pues obviamente no no hemos no hemos hecho nada pero bueno básicamente hay contenido obviamente que es el contenido de game fuera de la campaña y sobre todo con digamos con eventos y condiciones especiales para que obviamente pues sea más complicado es decir las primeras etapas y fases pues si puedes llegar y la puedes hacer en automático de acuerdo pero obviamente ya llegan momentos en los cuales los mapas tienen una serie de dificultad como digo y de condiciones que lo tienes que hacer lo tienes que hacer basándote bueno y pensando qué tipo de qué tipo de equipo te vas a hacer porque como digo todos los héroes tienen una habilidad de comandante todos los héroes tienen una más o menos una sinergia es importante tener en cuenta que alante tenemos que poner a los tanques porque los ataques básicos de los enemigos no pueden atacar a los héroes que están detrás entonces todo eso es importante tenerlo en cuenta la cuestión está en que en mi opinión es un gran juego es un gran juego yo creo que yo creo que epic no sé por qué habrá tardado realmente tanto tengo entendido que si hay un equipo independiente que está gestionando este juego me gusta que esté a cómo se dice me gusta que el progreso se ha compartido que puede jugar tanto en pc como en móvil juega muy fluido el juego va muy bien a nivel de sonido está bien hay mapas que en principio a ver te lo tienes que pensar un poco cómo vas a atacar y cómo vas a hacerlo obviamente los primeros no y pero es un juego que yo creo que merece mucho la pena que lo probéis si os gusta este tipo de juego dentro de los juegos puzzle tácticos que yo he probado este es quizás de los que más me han gustado hasta el momento quizás la referencia sería dokan por ser el más famoso pero como digo a mí la franquicia dragon ball no me gusta entonces pues no dokan no es un juego que vaya a jugar pero yo creo que de lo que hay quizás es de lo más interesante porque por ejemplo si es verdad que tenemos como muy popular el empires puzzle a no sé qué no me acuerdo cómo se llamaba que si es muy popular que si es un juego que como se dice es un juego que es un puzzle de 3d o sea de juntar tres del mismo color y cosas así es un juego que puede ser divertido entretenido pero al menos yo las veces que lo probado es un festival de pay to win tremendo entonces a mí por eso el empires que tanto es un juego que me atrajera demasiado en su momento como digo aquí tenemos este juego que no es pay to win al fin y al cabo es un juego totalmente gratuito es un juego que no te está lanzando ofertas cada dos por tres en el morro para ver si las compras es un juego que a nivel de si tú deseas pagar es bastante asequible porque como digo el pase de batalla vale cinco euros por todo lo que dan y y luego tenemos aquí un también un paquete de 15 euros que dan pues todo este tipo de recompensas pero que realmente no te están lanzando las ofertas a la cara al morro todo el rato entonces si os gusta este tipo de juego yo de verdad os recomiendo que le eches un vistazo porque como poco es interesante es entretenido y ahora por cierto para android tenéis que instalaros el epic game lanche de acuerdo el epic en la aplicación de android no está creo que la han quitado porque un montón han hecho una colaboración con fortnite daban una esquina no sé qué rollo de fortnite entonces han venido un montón de niños rata del fortnite a quejarse a los comentarios del juego del battle breaker y no sé si esa es la razón de la aplicación pero lo han quitado de google play y lo que han puesto ha sido se tiene que instalar desde el desde el del epic in lanche la otra teoría que tengo yo es que quizás este juego lo han tenido como digo en standby de hecho creo que ha subido muy pocos puntitos de versión de los últimos en el último año y quizás la razón de haberlo sacado es porque ahora van a pusear digamos el desarrollo del juego y quizás para no tener que estar pasando por los procesos de revisión etcétera 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 por eso quizás lo han dejado desde el epic game lanche aunque bueno tampoco tendría mucho sentido porque en ellos sí que es que ellos funcionan distinta pero bueno la cuestión yo recomiendo que lo probéis a mí personalmente me gusta mucho como digo tiene mucho rollo hay una cosa que os aconsejo que os miréis que es esta parte de aquí porque aquí tenéis es rápido de leer más o menos aunque sólo sea para que os hagáis una idea de todo lo que el juego tiene que ofrecer porque como digo al principio pensáis que el terreno es una tontería pero luego os leéis la parte de terreno es muy importante porque de hecho como digo hay personajes que su función precisamente es cómo modificar el terreno y el terreno al final da como digo una serie de bufos y de bufos etcétera y es muy importante tenerlo en cuenta así que lo dicho yo desde aquí os recomiendo encarceladamente el juego si os gusta este juego dejármelo en los comentarios darle un like si queréis compartirlo lo agradecería suscribirse en este suscritos yo si os lo veo si os parece interesante seguiré trayéndolo yo desde luego tengo claro que más o menos lo iré jugando porque insisto que me parece un juego divertido y si vosotros queréis que lo siga trayendo al canal pues sencillamente dejarlo en los comentarios y seguiremos trayendo porque la verdad que yo considero que es un juego que merece un poco de cariño porque lo que yo he probado hasta ahora merece muchísimo la pena es un juego muy free to play es un juego muy entretenido muy divertido con su chicha y que vamos yo creo que merece merece tener su hueco así que aquí os lo dejo y nos vemos en el próximo